Mi nombre es Cristian Guerrero, me desempeño en el proyecto Corredor Vial Villavicencio-Yopal como ingeniero de medición. Mi labor consiste en llevar el avance físico de las distintas actividades ejecutadas en Unidad Funcional 7. Me gusta estar en Casanario porque es mi tierra, me gusta mucho Yopal, es una ciudad muy agradable, está en desarrollo y quiero ser parte del desarrollo de mi municipio, de mi departamento. Mi labor es importante porque el dato que se registre como avance físico se escala o se transmite a las áreas de costos, a las áreas de programación. Disfruto estar en campo, ver los procesos constructivos, experiencia. Me siento muy orgulloso de trabajar en este proyecto ya que es un megaproyecto, es una hora muy importante para la región, el tema de las vías es un tema que me gusta, me interesa, he tenido cierta experiencia y pues aspiro a perfeccionarla estando acá en este proyecto. Hay que apostarle a la infraestructura en los llanos orientales porque es un área muy productiva que le aporta mucho a Colombia, entonces pues debemos generar buenas vidas de acceso, pues también garantizar mediante toda la infraestructura la comodidad, el beneficio de todas las comunidades sean rurales o urbanas.